¿Qué es lo que te canto a todos? No he querido a casa, no he querido a casa Ocho, chocas con la verdad Siete, no he querido, vayas Seis, no te arrepare para hacer felices Sin comentarios, yo no sé Cuatro, no me asumes O no me asume para terminar con este Siete, no te arrepare para hacer felices Pero ninguno no se dio